La Escuela de Bellas Artes en esta ciudad que presenta un visible deterioro será trasladada a otro lugar que aún no ha sido identificado, con miras a que estudiantes continúen recibiendo clases en una infraestructura más confortable. A su informan integrantes del equipo gestor por la construcción de la Plaza de la Cultura. Ha seguido trabajando en todos estos meses para lograr que la Escuela de Bellas Artes, definitivamente de San Francisco de Macorís, sea trasladada donde ofrezca un mejor lugar para el aprendizaje. Nos han dado algunas informaciones un poco informales, no todavía no hemos conversado de seguro con el director de la escuela, pero hay locales como es el INFI que funciona de tarde y de noche, que está solo y piensan que se puede hacer una posibilidad, y otros locales que están valorando. Ya próximamente le diremos al pueblo dónde van a arrancar, y con mucha alegría nosotros queremos y anunciar eso. Anunciaron además una actividad para el próximo 20 del mes de septiembre para celebrar un aniversario más de la Fundación de San Francisco de Macorís. Un recorrido por la lectura y la Plaza de la Cultura. Iniciaremos en el parque, ahí esperamos al pueblo, y invitamos a todas las juntas de vecinos que nos esperen en los diferentes barrios, como son Santa Ana, San Vicente, Pueblo Nuevo, Hermana Mirabal, San Pedro. Joan Rodero, NTN, Subnoticieros Regional.